La vida de Angie Jiménez estuvo siempre marcada por la alegría y la tristeza. Condenada por robo a mano armada, pagaba su condena en el buen pastor cuando fue elegida reina de la simpatía 2006 en la prisión. Este concurso es el argumento del primer documental grabado en Colombia y nominado a los premios Oscar, que se entregarán el próximo 24 de febrero en Los Ángeles. Esta es la historia y nos la presenta Isabel Cristina Ramírez. Así comienza el documental de Crown o La Corona, que está a punto de darle un premio Oscar a la colombiana Isabel Vega en la categoría Mejor Corto Documental. A Isabel, la noticia la sorprendió en el Festival de Cines de Sundance en Utah, Estados Unidos. A las 7 de la mañana, me despertaron los de HBO. ¡Felicitaciones! ¡Van a ir a los Oscars! Y yo dije, ¡guau! O sea, en un momento como que no lo creía, colgué el teléfono, me quedé en la cama un ratito así como que, ¿será verdad? Esto es verdad, puede ser, y no, como feliz y al mismo tiempo como pensando en las reclusas. Pensaba en las reclusas de la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, porque son el eje central de esta historia que muestra todos sus esfuerzos para quedarse con la corona del reinado de la simpatía 2006. Ellas, la verdad es que no tenían mucho, y hicieron como unas fiestas divinas, se encontraban los vestidos, la administración las ha ayudado a buscar zapatos, vestidos. Un sortamen que se realiza cada año en esta cárcel femenina, con jurados famosos. Colombia es un país de reinas, entonces aquí le hacen reinado hasta la yuca, la papa, el ñame, mejor dicho, lo único que hace falta es la reina de la coca, que afortunadamente no existe. Pero el documental no es solamente sobre la coronación. Por eso, grabaron en el penal durante dos meses, algo que sin duda marcó a esta naciente cineasta radicada en Los Ángeles. Es que nosotras pasamos mucho tiempo con ellas, y se acostumbraron, y ya éramos como, y yo las escuchaba, o sea, y no es que siempre estábamos grabando, había veces que yo me sentaba con ellas cuando podía, les escuchaba cualquier cosa, yo hablaba con ellas, ellas nos preguntaban cosas a nosotras. A pocos días de saber si se quedará con la estatuilla, Isabel dice que sin la ayuda de las internas del Buen Pastor, no lo habría logrado. Le agradezco mucho a ellas que compartieron la vida, porque ellas cualquier día han podido decir, no, ustedes no puedes filmar esto, pero es por ellas, el Buen Pastor, el IPEC, o sea, toda esa, la guardia, Jenny Morant, toda esa gente que ayudó para hacer esta película. Estas son las imágenes del concurso que se realizó en el 2006, al mismo tiempo que Isabel grababa su documental. Ese año la ganadora fue Ángela Sánchez, y este es el momento de la coronación que la convirtió en el personaje central del documental La Corona. Tras purgar dos años de condena, Ángela salió del penal con la corona. Tuvimos mucha suerte que eso pasó y que yo pude como grabar ese momento, o sea, yo pisé con ella cuando ella salió. Yo cogí un bus con ella hasta Medellín. Allí, Isabel Vega terminó la grabación del cortometraje, pero la historia de lo que sucedió con la ganadora de la corona apenas empezaba. El día que yo la dejé en Medellín, el primer día que ella iba a estar sola, ella estaba asustada. O sea, yo no sabía qué iba a hacer, tenía dos hijos, cómo les iba a dar comida, no tenía nada. Por eso, unos meses después, Ángela decidió regresar a Bogotá. Y mi hija consiguió, fue la muerte. Sí, a la reina de la corona la asesinaron. Salió de la cárcel, duró viva nueve meses. Las circunstancias se desconocen, otro crimen que no se ha esclarecido. Donde quiera que llegaba, todo el mundo la quería. Por eso yo encuentro como extraño la muerte de ella. Como si fuera poco, Ángela era una reina viuda. El padre de Wendy, de ocho años, y Richard, de once, sufrió la misma suerte, pero en un combate. También falleció, lamentablemente, porque era un soldado profesional. ¿Cómo te parece que Richard se volvió el internado y ahora me tengo que salir a buscar? Ahora que ella recogiera a Mayra, me toca ir a buscar a Richard. Ahora, a cargo de sus dos hijos está Marcela, la abuela, quien vive humildemente en este barrio de Medellín. Hola, muchachos. Donde Wendy no se desprende del mejor regalo que heredó de su madre. Y aunque mi mamá se diga muerto, yo la sigo queriendo. Una madre que el próximo 24 de febrero podría ser la protagonista del primer Oscar otorgado a una producción grabada en Colombia. Claro, pase lo que pase esa noche, Wendy dice que su mamá es una ganadora y que por eso seguirá usando para siempre la corona. Cariño mío, sin ti yo me siento vacía, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor, a puro dolor, a puro dolor. Y las noches me saben a puro dolor, a puro dolor.